Me dicen, oiga alcalde, es que tenemos una información que va a haber un atentado simultáneo para el batallón y para la alcaldía. Entonces que Robledo va a hacer un atentado. Entonces yo le digo al de inteligencia, bueno, ¿y qué hay que hacer? ¿qué hacemos? Yo no, alcalde, pues hay que esperar. Pero ¿cómo vamos a esperar? Yo no tengo ni una sola vida, hermano. Robledo era una persona muy sanguinaria. Hacía más o menos unos 8 o 15 días, había matado a dos personas delante de todo el mundo. En una reunión, de esas reuniones que hacen en el campo. Usted y usted se quedan. Venga, ¿por qué no? Por esto y esto. Pum, pum y pum, pum. Así, delante de todo el mundo. Entonces viene una persona de la comunidad y me dice de una vereda, me dice, hermano, vea, Robledo estuvo en el 12 de octubre, hizo una reunión y dijo que usted lo mataba porque lo mataba. Entonces salgo, me vengo para acá, para Florencia, pongo la denuncia en la fiscalía, hago todo el ejercicio, le digo al general, general, está pasando esto y esto, yo salí del municipio porque no tengo garantías de seguridad. Así todo el mundo lo niegue. La fuerza pública está en los batallones y en los territorios están las disidencias. O sea, eso no, eso es el único que dice que no es el ministro de Defensa. Yo soy consciente que si yo, yo termino el 31 de diciembre, que yo el primero de enero, muy posiblemente, si no tengo esquema de seguridad en Cartagena, me van a asesinar. Eso yo lo tengo claro. O sea, allá en Cartagena no me puedo quedar. Yo tengo familia, tengo mis hijos. Desafortunadamente, mi papá fue asesinado por los grupos al margen de la ley cuando yo tenía cinco años y pues uno dice, nadie quiere repetir la historia, ¿no? Y lo que yo no viví de tener mi papá, de todas las situaciones, no quiero que se repita con mis hijos. ¿Cómo vamos a hacer la paz? O sea, si ustedes me dicen que estamos firmando un proceso de paz con un grupo al margen de la ley y siguen extorsionando, siguen matando, siguen secuestrando, siguen haciendo de todo, entonces ¿en qué estamos? ¿Cómo vamos a hacer la paz? O sea, si ustedes nos han esperado.